¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien y que os estéis cuidando mucho. Hoy el vídeo que os traigo es un vídeo de punto diamante, pero ya sabéis que mi punto diamante no son sólo cuadros de punto diamante, son también accesorios que a mí los accesorios me parecen súper divertidos y me encantan. Bueno, lo que os voy a enseñar hoy es de una nueva página que se llama Daichus. Bueno, ya sabéis cómo es mi pronunciación. De todas maneras, por aquí arriba os estoy poniendo el nombre de la página y en la cajita de información tenéis el enlace directo a esa página junto con todos los artículos que os voy a enseñar en el vídeo. Deciros que esta página sólo, sólo, sólo tiene punto diamante, pero tienen un montón de cosas, de verdad, muchísimas. Tienen cajas de ordenación, llaveros, bolsos, tarjetas de felicitación, cuadros para hacer a punto diamante con punto, con la piedra redonda, la piedra cuadrada, piedras especiales. Bueno, y la verdad que a muy, muy buenos precios. Bueno, después de todo esto vamos con el primero de los kits. El primero de los kits es este y bueno, en cuanto lo vi digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que, a ver, que este kit esté en punto diamante. Bueno, lo había visto yo por ahí en punto diamante, pero la piedrita era en redonda y ya sabéis que a mí me gusta la piedrita cuadrada y esta página lo tenía. Y mirar de qué kit os estoy hablando, ya se ve por ahí. Y es el kit de las gallinitas tejedoras, mirar, mirar qué cosa más mona. Y bueno, pues este kit trae un total de 19 colores, es así alargadito. Y a ver, trae el kit básico y luego los colores. Veis que los colores vienen así. Y a ver esto por donde se abre. A ver, esperad un momento. Ah, por aquí, mirad. Y trae un colorido precioso. Como me gustan a mí los colores. Bueno, mirad. ¿Veis lo que os decía? Que la piedrita es cuadrada. Yo si tengo opción de elegir piedrita cuadrada, lo tengo claro. Piedrita cuadrada. Si no, pues bueno, pues nos tendremos que quedar con la redondita. Y estos son los colores que trae este kit. La verdad que trae un colorido súper alegre. Algunos de ellos muy, muy llamativos. Y bueno, trae de todo. Malvas, grisáceos, beige, marrones, azules. Mirad, más marrones. Mirad que azul. Negro, que no puede faltar. Mirad, aquí hay algunas negras que se han colado ahí. Verde, rosa, mostaza. Y bueno, pues estos son todos los colores que trae este kit. Y no voy a recoger este kit porque quiero que veáis una cosita que me ha llegado y que creo que me parece, bueno, creo, me parece que es súper útil. Esto lo vamos a aparcar aquí y os voy a enseñar de lo que os estoy hablando. Mirad, os estoy hablando de esto que viene, me ha venido aquí así, muy bien protegido. Y mirad, trae un cable USB, que esto lo que tenemos que hacer es buscar un cargador y ponerle este cable. Voy a buscar un cargador y ahora mismo vengo. Mirad, un cargador de móvil y enchufamos esto aquí. Así, ¿veis? Y esto lo voy a enchufar a la luz. Ya está. Y ahora ya tenemos eso preparado y, bueno, pues mirad lo que viene en esta caja. Esto es una tableta LED. Mirad, que esta tableta LED lo que hace es que cuando la pongamos la enchufemos a la luz, pues lleva LED por dentro y nos da luz. Y lo que nos va a ayudar con el punto diamante es a ver bien, sobre todo en los kits que son oscuros, a ver bien el símbolo que está dentro del cuadradito. Bueno, mirad, la voy a enchufar a la luz. Bueno, la voy a enchufar, ya está enchufado. Ahora voy a poner este, que es el cable que venía. ¿Veis? Se enciende ahí. Eso rojo quiere decir que ya está enchufada. Y la verdad que está fenomenal porque tiene varias intensidades de luz. Yo pulso ahí y mirad. Bueno, porque la cámara sale en estas rayas, pero os aseguro que no sale ninguna raya aquí en la realidad. Y aprieto y apago. Si quiero más intensidad, tengo que apretar y veis que tiene más intensidad y mantener pulsado. ¿Veis? Uy, pues ahora han dejado de hacer las rayas. Bueno. Y en lo que es aquí, en realidad, nunca han salido las rayas. Tiene que ser efecto de la cámara o lo que sea. Y luego lo que tenemos que hacer es, mirad, ponemos nuestro kit aquí y veis que bien se ve. A ver, lo voy a acercar. Mirad, para que veáis que bien se ve el símbolo. Que está en el cuadradito que corresponde al color de la piedra que nosotros tenemos que pegar ahí. Mirad, con pantalla y mirad. Y sin pantalla. Para que veáis qué diferencia. Es que es... Mirad, mirad, mirad qué bien se ve. La verdad que a mí esto me ha gustado mucho. Además, no solo para el punto diamante, incluso para dibujar, para calcar, para los niños que les encanta calcar. Que, por ejemplo, el mío pequeño se pone siempre en los cristales del salón cuando quiere calcar alguna cosa. Así es que cuando vea esto, que puede calcar todo lo que él quiera tranquilamente sentado en la mesa. Es muy sentado en la mesa. Sentado en la silla encima de la mesa, bueno, es que esto le va a superencantar. Así es que tiene, como podéis ver, varias utilidades. Incluso, yo también le he encontrado una utilidad para el punto de cruz. ¡Cómo no! Bueno, ya sabéis que bordar en tela oscura, si no tenemos mucha luz, es bastante difícil. Entonces, podemos bordar en tela oscura. Nos ponemos esto justo encima de las piernas, intentando no apoyar el bastidor aquí, evidentemente. Y, bueno, pues esta luz que emite hacia arriba nos va a ayudar a ver perfectamente por dónde tenemos que sacar y meter la aguja. Yo es la utilidad que le he dado al punto de cruce. Me parece un invento buenísimo para esto de los kits del punto diamantes. Además, yo que a mí me gustan tanto de estos de estilo pizarra, bueno, digo, es que esto es un invento que me viene fenomenal. Vamos a pasar a otra cosita. Mirad, otro kit que es una monada. Yo, cuando lo vi en la página, me encantó esta chica con el paraguas. Voy a sacarlo de aquí para que lo veáis. A ver, ¿dónde? Es que lo estoy abriendo todo con vosotras. A ver. Ah, está aquí. Bueno, mirad qué cosa tan mona. Me pareció súper lindo. Y nos trae esto. Ya sabéis, es un marcador para los libros. Trae su plástico protector. Y esta zona donde no hay que pegar piedrecitas es tan lisa. Y aquí, que es donde tenemos que pegar piedrecitas, ¿veis? Tiene el pegamento. Pega súper bien. Luego nos trae un borlón color malva. Y nos trae el kit este de inicio. Y luego nos trae los colores. La verdad que no trae muchos colores. Pero es que, por la foto que tienen en la web, este es monísimo. Monísimo. Mirad. Trae rosa. Como amarillo. Rojo. Negro. Mirad qué azul turquesa. Qué azul tan bonito. Y este es como un azul oscuro. Y estos son los colores que trae este marcador de libros. Una monería. Bueno, vamos a por el siguiente. Y el siguiente kit es este. Ya en otra ocasión he enseñado así algo parecido. Mirad. Son cactus. A mí los cactus me encantan. Y bueno, pues en esta ocasión es un kit de pegatinas de punto diamante. Viene así en esta bolsita de Zip. Y vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, trae la fotito. Y mirad. Estas son las pegatinas que trae por aquí. Mirad. A ver. El papel de protección como en todos. Y aquí donde hay que pegar la piedrecita. Y luego simplemente es levantar. ¿Veis que está ahí troquelado? Levantar y pegar donde nos apetezca. Yo la verdad que lo voy a utilizar para ir pegando este tipo de cosas en mi agenda. Porque es que a mí es que me encantan. Así es que lo voy a utilizar para eso. Trae un kit de inicio con todo lo necesario para poder pegar las piedrecitas. Y luego vamos a ver las piedrecitas. Que traen unos colores monísimos, monísimos, monísimos. Y súper alegres. Súper primaverales. Mirad. La verdad es que no pensaba yo que iban a traer este color. Estos colores tan bonitos. El diamante redondito. Mirad. Mirad que verde. Azul. Mirad que verde más bonito. Salmón. Otro tipo de verde muy, muy, muy clarito. Y este así verde agua. Y estos son, veis, pues los colores para poder hacer este kit tan divertido. Este tipo de kit de pegatinas a los niños les súper encanta. Así es que yo creo que es una buena opción para regalar en cumpleaños o cuando nos apetezca. A niños, a niños que sean ya mayorcitos. Y si no, pues habrá, tendrá que estar supervisado por un adulto. Pero se lo pasan súper bien. Estas cosas son súper divertidas. Y bueno, y les ayuda mucho a la concentración. Y luego, al estilo de este, pues pedir este otro. Como no, uno navideño. Bueno, como tengo tantos kits de punto de cruz de Navidad que apuntar en mi agenda. Pues dije, pues tengo que tener pegatinas también de Navidad. Y hay de varios tipos. Yo elegí estas, que no son excesivamente grandes. Que me parecían súper simpáticas. Bueno, pues viene el Papa Noel, los renos, la galleta de jengibre, la corona navideña. Dos calcetines de Papá Noel, con sus dos muñecos de nieve. Y como no, no puede faltar el pino de Navidad. Es igual que el otro, son pegatinas. Aquí tenéis el kit. Y os voy a enseñar los colores. También traen unos colores muy divertidos. Mirad, marrones, naranjas, amarillos. Mirad, qué verde tan bonito. Negro, el blanco, como no. Más verde. Esto es como... Quiere ser como rojo, pero es como un rosado. Bueno, supongo que será para las zonas rojas, un rosita, el azul y este verde. Y estos son los colores para este kit. De estos, hay de dinosaurios, hay de... Es que los hay de un montón de modelos, de verdad. Echarles un vistazo porque los hay súper graciosos. Y voy a recoger esto y vamos con otra cosita. Y ya por último. Y como no, no podía faltar un kit de llaveros. Esta vez los llaveros que son vienen dos. Y bueno, son una auténtica ternura. Los voy a sacar de aquí para que lo veáis. Mirad, son dos completamente... Bueno, es de la misma temática, que son temáticas de animales. Y mirad, mirad qué cosa tan graciosa. Mirad. El primero, mirad qué cosa tan bonita. Es un perrito. Como no, ya sabéis que a mí los perritos me encantan. Mirad, mirad qué cosa tan linda. Tanto por delante como por detrás. Es un plástico rígido. Y una chica irizo. Mirad, qué mona. Me encanta este iricito. Qué mono es. Con sus florecitas. Y cómo no, sus flores en el pelo para estar guapa. Bueno, pues estos son los dos llaveritos que venían en este kit. Y en este kit viene el kit de inicio. Los dos mosquetones con las dos cadenitas. Mirad, mirad. Estas son las dos cadenitas que traen con sus dos mosquetones. Y vamos a ver los colores. ¡Ay! Trae un montón de piedras especiales. ¡Ah, qué chulo! Mirad. Estas son unas mini, 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 mini. Son súper pequeñitas. Mirad. Piedritas así como en forma de lágrima. Estas, bueno, son redondas en rojo. Otras de estas así estilo forma de lágrima mini, mini, mini. Mirad. En amarillito. Supongo que esta será, a lo mejor, creo que va a ser para esta, ¿eh? Para el erizo. Mirad. Estas redonditas. Ese color. Más redonditas. Y luego otra. ¡Ah, qué chulas! En forma de corazón. Mirad. ¡Qué monas son! Mirad. Y luego trae otras mini, 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 mini. En verde. Y luego ya están las normales, que son estas, como un color así bronce. Estas que son así más doraditos. Como en tono marrón. Mirad. Dorado, dorado. Otro marroncito. En azul. En negra. Otro tono así marrón. Y en rosa. Claro. Porque el perro, el perrito es marrón. Y el ericito también va a tonos marrones. Por eso lleva tanto, tanto tono marrón. Pero creo que va a quedar, que van a quedar buenísimos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Espero que hayáis estado un ratito entretenidas. Y espero veros en mi próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.